Bueno, buenas noches. Estamos aquí con Horacio Gómez, el vecino aquí de Wilde, que bueno, lamentablemente ha perdido todo. ¿Qué fue lo que ocurrió, Horacio? Aparentemente, no sé, de golpe se prendió fuego y no hubo tiempo a nada, ni reacción de los bomberos, porque vinieron ya ayer. ¿Esto a qué hora fue? Estilo una... 13 y 30. Ah, al mediodía. Sí, al mediodía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tenés una idea? ¿Se cayó una vela? ¿Fuego? Aparentemente, no sé, puede ser un cortocircuito. Es posible eso, porque la preocupación de decir, bueno, no había forma de... Los nervios que tenía, ¿viste? Los bomberos se portaron muy bien, los vecinos en general. Está bien, está bien. Bueno, mucha gente por las redes sociales nos está tratando, bueno, de darte una mano. Decide cómo se compone tu familia, qué es lo que están necesitando ahora. Sí, mi familia se compone mi mujer, yo, tres chicos. ¿Qué edades tienen los chicos? Bueno, uno tiene 18. Sí. El otro tiene... Más chicos... Más o menos, más o menos para... 18 o 20. Sí. Un bebé de seis meses. Un bebé de seis meses. ¿Nena o nene? Nene. Un nene, está bien. O sea que necesitas pañales, este, bueno, ropa de abrigo para ustedes también. Sí, sí, porque... En total, ¿cuántos son ustedes entonces? Somos cuatro, seis. Seis personas. Y el bebé. Seis personas mayores y... Sí, el bebé. Y el bebé, y el bebé, está bien. ¿Qué es lo que, digamos, ropa de abrigo y eso... Sí. Van a necesitar? Sería bueno, por lo menos eso, para este momento, porque para cómo hace frío. Sí, sí. Vemos que los vecinos también han colaborado con algo de comida también. Sí, 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 los vecinos, la verdad, con... Bueno, pero igual después los días van a seguir y, bueno... Claro, claro, es una pena decir, bueno, que no haya quedado nada. No me quedó nada. Pero... Bueno, para tener la solidaridad de los vecinos. Sí, sí. Un montón de gente, te reitero, nos está mandando un montón de información para tratar de ayudarlos a ustedes. Repetir a la gente dónde te puedo ubicar acá. ¿O estás en la casa también de un vecino? Claro. ¿Qué dirección es esta? Salcedo 699. Salcedo 699. Sí. Para que se ubique la gente sobre Salcedo, llegando hay unas palmeras acá en la puerta. Claro, hay un bananero. Un bananero. Estamos en la puerta. Está bien. Igual se van a dar cuenta, porque lamentablemente queda con los restos de la casa, ¿no? Gracias a... Se se portó muy bien también, ¿eh? Está bien, está bien. Gracias a Dios, bueno, no se... No. No pasó nada, ¿no? No, familiarmente, o sea, no pasó nada a nadie. Está bien. Esa es la única suerte que estuve. Está bien. Me acaba de decir que, bueno, el municipio hace un ratito les trajo algo de mantas. Sí. Comida. Está bien. Alimentos y unos colchones. Bueno, bien. Sí, sí, sí. La verdad que es un espectáculo. Me parece bien. Otra cosa le iba a decir, ¿qué otra cosa más van a necesitar? Que la gente quiere colaborar. Y bueno, mirá, lo que sería, quedamos con lo opuesto, cada uno queda con lo opuesto. Es decir, no tenemos más que lo que tenemos puesto. Está bien. Además, perdimos todo. ¿Vos tenés trabajo? Sí, estoy trabajando en electricidad. Ajá. ¿Sos electricista? Exacto, sí. Bueno, ¿la gente te puede contratar o...? Sí, 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 también. Está bien, está bien. Claro, no falta. Bueno, 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 de alguna u otra forma, el que también necesita justamente eso, ¿no? Sí. Exacto. Te puede dar un trabajito, una chanquita como para salir adelante. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. ¿De dónde que sos?